Gracias. Bien, pues, siendo las doce horas con ocho minutos del día trece de agosto de dos mil veintiuno, vamos a dar inicio a la sesión número cuarenta y cuatro de la Comisión Edilicia de Calles, Estacionamientos y Nomenclatura. Voy a cederle el uso de la voz al regidor Héctor Medina, quien funge como secretario relator de esta comisión. Adelante. Gracias, buenas tardes a todos. La sesión número cuarenta y cuatro ya lo comentó el presidente de la Comisión de la Comisión Edilicia de Nueva Calles, Estacionamientos y Nomenclaturas, y voy a proceder con lo que es el orden del día. Como número uno, registro de asistencia y declaración de corum. Voy a hacer la... Perdón, es como no me mandaron la hoja de... ¿Del acta? Del acta de asistencia, espérenme atentos, por favor. Ok. ¿Apoya, doctor? ¿Veo a este arquitecto? Claro que sí. Gustavo de Jesús Navarro González, presente. Presente. Ok. Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Héctor M. Presente. Rigoberto González Gutiérrez. Bertelén Espinosa. Presente. Perfecto. Nos encontramos cinco de los seis integrantes. José Antonio Becerra González, creo que sigue enfermo. Ok. Entonces, hay cinco de seis, por lo cual se declara corum. Y valen lo que... Los acuerdos que en ella se tomen. Voy a seguir con el orden del día. Propuesta del orden del día, y en su caso aprobación. Punto número tres. Asunto en relación a la solicitud del ciudadano Liborio Gutiérrez Padilla para que se oficialice la nomenclatura de la vialidad que se encuentra dentro del desarrollo urbanístico denominado Maranta. Como punto número cuatro, petición por parte del ingeniero José Alfredo Martín Franco, mediante el cual solicita se autorice la propuesta de nomenclatura para las vialidades del fraccionamiento denominado Lómez del Carmen Cuarto, ubicado al noroeste de esta ciudad. Como punto número cinco, asunto en relación a la solicitud de la ciudadana Lorena Casillas Casillas para que se oficialice el camino o calle de acceso a la empresa NAJIC S.A. de C.V. en la delegación de Capilla de Guadalupe. Como punto número seis, petición de la ciudadana María Raquel Gómez, requiriendo un espacio para personas con discapacidad frente a su domicilio ubicado en la calle General Juan Ibarra, número 164, entre la calle Pantilón Leal y Colón, ya que presenta discapacidad motora severa, permanente e irreversible. Como punto número siete, oficio suscrito por la ciudadana María de la Luz Franco Gallegos, delegada municipal de Pegueros, donde solicita la instalación de dos topes en la calle Juárez en dicha delegación. Como punto número ocho, solicitud del ciudadano Juan Pablo Arechica Casillas para que se utilice asignar un cajón de estacionamiento para carga y descarga de equipaje en el hotel TH Hotel y Vivienda, ubicado en la calle Artículo 123 y Avenida Doctor José Ricardo Alcalá Íñigas, con licencia municipal número 63078. Como punto número nueve, oficio suscrito por el ciudadano Ernesto González Pérez, mientras el cual solicita la reinstalación de los topes que se ubican sobre la avenida Universo y Galaxia, mismos que se quedaron eliminados cuando se encarpetaron dichas avenidas. Como punto número diez, oficio suscrito por el delegado municipal de Cabrera de Guadalupe, arquitecto Gustavo Torres Orozco, donde solicita la instalación de dos topes por la calle Zaragoza, uno en la esquina de calle Pípila y otro en la esquina de calle Agustín Melgar. Como punto número once, seguimiento a asuntos de problemática existente con respecto a la homologación de placas de nomenclatura en urbanizaciones. Como punto número doce, puntos varios y como punto número trece, clausura. Es todo, es cuanto. Muchas gracias, regidor. Quien está a favor de aprobar el orden del día, a favor de manifestarlo levantando su mano. Se aprueba por unanimidad. Por unanimidad, muchas gracias. Entonces, tomamos el punto número tres. Adelante, regidor. Gracias. Perdón, perdón. Antes de entrar al punto número tres, comentarles que se encuentra con nosotros la ciudadana Yesenia Cárdenas, quien representa la comisaría de la policía vial. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Muy bien. Adelante, regidor. Gracias. Punto número tres, asunto en relación a la solicitud del ciudadano Liborio Gutiérrez Padilla para que se oficialice la nomenclatura de la vialidad que se encuentra dentro del desarrollo urbanístico denominado Maranta. Muy bien, muchas gracias, regidor. Bien, pues este punto ya lo habíamos visto dentro de la comisión, solo que no nos habíamos dado cuenta que en el dictamen que nos ofrece la Jefatura de Ordenamiento Territorial y Urbano decían que no, pues que no lo reconocían o no era viable. En el momento que yo lo presenté en la sesión de ayuntamiento, solicité que se bajara el punto, que no se votara, no que se desagendara, sino que simplemente no se votara, porque había una leyenda que nos decía que los trámites de licencia de urbanización no estaban en orden. Entonces, esa era la parte que no habíamos detectado. Vimos el dictamen creyendo que decía que, o sea, el nombre sí era favorable, mas sin embargo decía que no estaban al corriente en los trámites de la licencia. Entonces, esa parte yo lo omití en la sesión anterior, de tal grado pues que llegó el asunto hasta la sesión de ayuntamiento y ahí en el pleno yo solicité que no se votara para poder obtener nosotros la certeza de que sí se encontraba en orden el trámite. Entonces, finalmente, después de ese proceso, los solicitantes acudieron a la Jefatura de Ordenamiento Territorial y se pusieron al corriente y ahora sí contamos con un dictamen donde nos dice que no existe este nombre en ningún otro lugar de la cabecera municipal y que no hay ningún inconveniente en que se apruebe en el pleno. Entonces, pues ahora sí se los presento a ustedes con todas las de la ley. Pues no sé si alguien tenga algún comentario, alguna observación. Adelante, regidor Héctor. Gracias. Gracias. No sé si comentó que la calle se llamaba Ecuador. No comenté. Muchas gracias, regidor. Qué bueno que lo menciona. Y de hecho, pues contábamos con el plano. No sé si ustedes recuerdan. Aquí no lo anexamos para no repetir información, pero es solamente una calle que se llama Ecuador. Así es. Entonces, pues si no hay inconvenientes, les solicito. Si no hay alguna otra observación, que levantemos nuestra mano quienes estemos a favor. Muchísimas gracias por unanimidad. Pasamos al punto número cuatro. Punto número cuatro. Petición por parte del ingeniero José Alfredo Martín Franco. Perdón, ¿eh? Mediante el cual solicita, se autorice la propuesta de nomenclatura para la realidad del fraccionamiento denominado norma del Carmen, es cuarta, ubicada al noroeste de esta ciudad. Muchas gracias. Bien, pues esta petición. También, como en todos estos asuntos, hicimos llegar a la jefatura de ordenamiento la solicitud para su revisión. Y el dictamen dice que estas opciones las está presentando el desarrollador, perdón, que no hay ningún inconveniente. Las calles son Claro de Luna, Privada Claro de Luna, Calle Orión y Calle Galaxia, que es una continuidad de nomenclatura existente. Dice que no hay ningún inconveniente, ya que esta nomenclatura no se encuentra en ningún otro lugar dentro de la cabecera municipal y va relacionada con el contexto. No sé si alguien tenga alguna observación, ahí podemos, creo que sí les pasaron el plano, igual que a mí. Sí, sí, tienen la información. Entonces, si no hay ningún inconveniente, les pido levantar su mano quien esté a favor. Muchísimas gracias. Pasamos al siguiente punto correspondiente al número 5. Punto número 5. Asunto en relación a la solicitud de la ciudadana Lorena Casillas Casillas para que se oficialice el camino o calle del acceso a la empresa NAJIC SADCB en la delegación de Capilla de Guadalupe. Bien, pues, la novela dicen por ahí. La novela de este punto es, ya lo habíamos visto, si ustedes recuerdan, no se encuentra en el plan de desarrollo urbano, por lo tanto recurrimos a la Jefatura de Desarrollo Rural, quien extiende un dictamen diciéndonos que ese camino está en el Atlas de Caminos y lleva este nombre, el camino a Pozo Santo. Entonces, una vez revisado, tomamos la determinación de enviar estos datos a Catastro y a la ciudadana solicitante para que se enteraran de cuál era el problema, ya que en el plano satelital que tiene Catastro aparece con un nombre diferente al camino a Pozo Santo. Entonces, necesitamos oficializarlo de manera como hemos oficializado otras calles para que pueda llegar esta información a las instancias correspondientes. En este caso, pues, los interesados y la otra preocupante que es que en el plano satelital no aparece con este nombre y si nosotros lo oficializamos, entonces ya Catastro hace la modificación. Ese es el punto. No sé si alguien tenga alguna observación. Eso es por lo que ha ido y venido este asunto, pero finalmente ya lo tenemos y hay que presentarlo en el pleno. Quien esté a favor de aprobarlo en este momento, a favor de manifestarlo levantando su mano. Muchísimas gracias. Pasamos al siguiente punto correspondiente al número seis. Punto número seis. Petición de la ciudadana María Raquel Gómez requiriendo un espacio para personas con discapacidad frente a su domicilio ubicado en la calle General Juan Ibarra número 164 entre las calles Pantaleón Leal y Colón, ya que presenta discapacidad motora severa, permanente e irreversible. Bien, muchas gracias, regidor. Le voy a ceder el uso de la voz a la ciudadana Yesenia Cárdenas, ya que tenemos un dictamen que nos extiende el comisario de la policía vial y ella nos puede explicar con más detalle este punto. Adelante, Yesenia. Buenas tardes. Bien, aquí tengo la solicitud de la ciudadana donde nos plantea su situación. Nosotros lo miramos factible, puesto que es una zona, sigue siendo cercana a la zona centro. Ahí cerca no hay un lugar para personas con discapacidad. Como hemos de recordar, el otorgarse un espacio, y ya se le comentó a la misma ciudadana, no sería de manera exclusiva, sería para cualquier persona que tenga la necesidad, por un lapso máximo de dos horas, también se le hizo de conocimiento, puesto que es frente a su domicilio, que sería generalizado y es máximo dos horas, a no ser por la noche. Aquí estoy mirando su expediente. Nosotros ya le otorgamos un holograma. Un holograma que es el número 643. El 11 de noviembre del 2020 le expidió la doctora María de Lourdes Ortiz Jaramillo, su certificado de discapacidad, donde manifiesta que tiene 20 años de evolución, con artrosis de rodillas, agravada por fractura de cadera izquierda el 13 de octubre, y tiene reposo prolongado. Dentro de casa, camina por distancias cortas, y fuera de casa, se tiene que desplazar con silla de ruedas. Aquí nos han hecho los demás expedientes médicos, que prácticamente es un resumen de ellos, por eso se consideró viable por esta comisaría. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna observación? Adelante, doctor Héctor. Regidor Medina, está apagado su micrófono. Sí, gracias. Sigue apagado. ¿Sí me escuchó? Ahora sí. En caso de que se haga la propuesta positiva, pues nos vamos a comentar que no sería exclusivo, ¿verdad? Exclusivo del solicitante. Sí, de hecho lo mencionaba la ciudadana Yesenia, que ya se les hizo de su conocimiento, que al otorgárseles no es exclusivo, y la tolerancia es de dos horas. Para cualquier persona que se estacione ahí, solamente durante la noche puede quedar pico, entiendo. ¿Así lo entendí Yesenia? Sí, muy bien. Entonces, si no hay ninguna otra observación, quien esté a favor de aprobar el punto, a favor de manifestarlo levantando su mano. Muchas gracias por la unanimidad de los presentes, pasamos al siguiente punto, correspondiente al número 7. Punto número 7, oficio suscrito por la ciudadana María de la Luz Franco Gallegos, delegado municipal de Pegaros, donde solicita la instalación de dos topes en la calle Juárez, en dicha delegación. Muchas gracias. Muchas gracias. De igual manera, contamos con un dictamen de la Comisaría de la Policía Vial. Entonces, le cedo el uso de la voz a la ciudadana Yesenia. En este punto, ya acudió personal de balizamiento y mi jefe a verificar la situación. La calle fue reparada y como creo que casi en todos los lugares, vemos un tramo reparado y se empezaron a quejar de que hay exceso de velocidad. Se acudió directamente a la delegación y se determinaron viables dos reductores de velocidad. Uno es a la altura del 107 y el segundo a la altura del 197. Tu micrófono, Gus. Qué rápido paga uno. Digo que estos reductores de qué material serían, porque tengo entendido que cuando son de asfalto, los construye obras públicas, ¿verdad? Sí, así es. Sería inclusive la solicitud siempre que en la comisión se autoriza un reductor de velocidad previsto. Bueno, nosotros le giramos un oficio a obras públicas, ya sea de asfalto o sea de, ay, no sé cómo se llama la verdad, el otro, el otro material, exceptuando boyas. Nosotros solo colocamos en el caso de boyas. Todos los demás, obras públicas nos apoyan, nosotros los marcamos y obras públicas nos apoyan para la instalación de los mismos. Sí, veo que el dictamen dice que es favorable y yo mi pregunta era en relación porque las boyas pues la retiran con mayor facilidad cualquier transeúnte o cualquiera que le moleste la boya va y la arranca, ¿no? Y dejan, hemos visto infinidad de lugares donde, donde pasan las ruedas de los carros, están quitadas las, las boyas. Entonces, pero yo pregunto porque hay, ha habido varias solicitudes de topes que se han autorizado y este, pero no se han llevado a cabo, no sé ahí qué pasa. Sé que ustedes giran un oficio a obras públicas, pero ustedes están al pendiente insistiendo que sí se realicen o quien supervisa que sí se lleve a cabo eso que estamos aprobando. Mire, en cuestión de, inclusive, si no me equivoco, tenemos pendientes de la misma delegación de Pegueros dos, dos topes que de los últimos que se, que se autorizaron y pues la cuestión es que o están, tienen bastantes obras o no hay en este caso, por ejemplo, a final del año pasado que no había material para su construcción. En algunas, en algunas situaciones, este, que no se cumple y el interesado, vaya, es insistente, se pone de acuerdo con obras públicas y ellos han comprado el material necesario y obras públicas puede poner la, la mano de obra. Ok, pero ustedes le dan continuidad al asunto porque, o sea, honestamente, pues no es un, una gran cantidad de material. Si el ciudadano lo quiere aportar o en este caso, por ejemplo, Pegueros dice, nosotros la delegación tenemos para, para aportar el material, nada más que nos lo lleven a cabo, este, pues se lleva, ¿no? Sin embargo, yo quiero, pues que quede en claro, si, si en este caso nosotros lo aprobamos en la comisión, pero al no ser ejecutivos, pues muchas veces no le damos seguimiento. Y nosotros nos quedamos con la idea de que ya se llevó a cabo ese tope o que ya quedó arreglado ese asunto, ¿no? Entonces, esa es mi pregunta. Ustedes siguen supervisando. Así, hace dos meses se aprobó el tope en tal punto y deja Checo a ver si sí se llevó a cabo, ¿no? O quién, quién supervisa que sí se lleve a cabo. Sí, sí se le da seguimiento. Inclusive los últimos que pusieron se juntaron alrededor de ocho topes. No sé por qué motivo, si sea por cuestión del, del gasto. La verdad, como, como usted lo hace mención, no somos el área que ejecuta. No sé si, si tienen que tener como cierta cantidad de material para colocarlos o no. Por ejemplo, los del fraccionamiento del árbol que se habían, se habían autorizado dos. Fueron ocho topes en, en total. Los que me quedan más claros son los de fraccionamiento. Ahorita tenemos, si se autorizan estos dos, dos solicitudes que creo que tenemos de reductores de velocidad, va a haber doce topes pendientes de los ya autorizados. Entonces, ahorita me parece que sí cuentan con recurso, más sin embargo los tienen, los tienen ocupados, pero sí nos hacen mención que, que le van a dar seguimiento al mismo. Si tenemos claro, vaya, cuáles son los que están autorizados y no se han colocado. Muy bien. Para completar mi intervención, antes de, si alguien más quiere opinar, yo creo que en las delegaciones, lo hemos visto, hay gente que también se dedica al área de obra pública. Entonces, por ejemplo, en este caso, si es en la delegación de Pegueros o enseguida viene un punto que es en la delegación de Capilla y Guadalupe, igual al girarles el oficio de si se aprueban estos puntos, facilitarles que ellos lleven a cabo nomás con la asesoría de ustedes, ¿no? Que son quienes manejan la reglamentación, pero para que no se detengan estos procesos, ¿sí? O sea, que le autoricemos a las delegaciones, ustedes háganlos, llévenlos a cabo. Si se aprobó, llévenlos a cabo, pero que sí se hagan, que no, que no entretengamos estos asuntos. O esperar hasta que obras públicas en la cabecera municipal vayan hacia las delegaciones o en los puntos donde autoricemos. No sé si alguien más tenga alguna observación. Adelante, Luis Arturo. Gracias, Gus. Yo creo que coincido contigo. Las delegaciones pueden, aquellas hablando Capilla, Pegueros, San José de Gracia, tener algún apartado para este tipo de obras y sea más fácil y factible. De hecho, ahorita están haciendo algunos ajustes, ya que en Hacienda se autorizó que el recurso que era para las fiestas lo manden para algunas obras. Entonces, hay detalles que pudieran hacer uso de eso. Coincido con eso para que fuera más rápido y oportuno la intervención. Muchísimas gracias, regidor. Qué bueno que haces mención eso de, de esa transferencia de, que se va a hacer en Hacienda y se va a presentar en el Pleno. Al no utilizarse en las fiestas patrias, este, las delegaciones cuentan con ese monto que pueden hacer pequeñas obras. Muy bien, muchas gracias. Adelante, regidora Betty. Gus, este, comentando lo que hacías, mencionas un momento en donde si se le daba seguimiento o no. La verdad es que yo tampoco sé. Yo tuve la, la oportunidad de que a mí directamente, casi para los cierres de campaña, precisamente en Aguilillas, ya habíamos autorizado dos topes. Las personas me decían que ya habían llevado la solicitud y todo, pero pues que no había dado seguimiento. Entonces, pues yo me tomé ahora sí que la libertad de tratarlo directamente con el licenciado Solano. Él me mandó el oficio en donde efectivamente ya se le había mandado a obras públicas. A veces sí es tardadito porque estos ya tenían, pues no recuerdo si dos o tres meses o cuatro, de que lo habíamos autorizado nosotros y que la dependencia de tránsito sí hizo lo correspondiente en enviarlo a obras públicas. Afortunadamente a mí se me resolvió, sí me hicieron el favor, pero pues como tú decías, Gustavo, muchas de las personas ya no le dan seguimiento y eso se queda, pues ahora sí que avarado, hasta que nuevamente en obras públicas pueden retomar el tema. Pero sí es un seguimiento que se le tiene que dar, decía Yesenia, y yo creo que es muy acertado, que ellos sí tenían conocimiento de cuáles sí se han colocado y cuáles no. Entonces, pedirte favor de Yesenia, ahora que se va a hacer la entrega a recepción, que todos esos pendientes, pues a la persona que va a estar de encargada, no sé si seas tú o si son ustedes mismos, pues para que sigamos en el pendiente de que se puedan culminar con esos topes o reductores de velocidad. Muchas gracias. Gracias a ti, regidora. Definitivamente lo que tú comentas es importante y era a lo que yo me refería. La comisaría manda el oficio de aprobación a obras públicas. Entonces, pues ustedes, Yesenia, ojalá insistan, ¿no? Y al hacer la revisión, este ya se llevó a cabo, pues ya no. Pero si este no se ha llevado a cabo, insistir con obras públicas o darle una solución de alguna manera. Sí, claro que sí. Inclusive, respecto a lo que comentaba la regidora Betty, nosotros tenemos claro que tenemos que dejar los proyectos pendientes, lo que se autorizó y no se dio seguimiento, para que la persona que sea encargada o que se haga cargo de darle seguimiento tenga en cuenta el seguimiento, porque si no, pues va a ser de nuevamente traer a las personas que han sido solicitantes para decir, no, pues es que yo lo pedí desde hace cinco meses y no se le ha dado seguimiento para que lo tuviesen en cuenta. Que si se le dio seguimiento, más por X situación, no se ha colocado dicho reductor. Y pues ojalá que todos se alcancen a, más que nada, que mejor sería que todos se pusieran dentro de lo que ya está autorizado. Muy bien. Adelante, regidor Héctor Medina. Gracias. No sé si sea correcto o no sea correcto, yo creo que sí. En obras públicas muchas ocasiones alguna comisión va y le pide un apoyo y ese apoyo, pues tiene costo. Entonces, obras públicas, sabes qué, pues yo no lo puedo hacer hasta que el consejo, hasta que el comité o la comisión de administración me lo autorice. Entonces, es donde puede haber en ocasiones ese bloqueo de que algunas obras no se lleven a cabo, porque una comisión, algunas comisiones, como el caso de la que yo presido de protección civil o de salud, pues no tiene la capacidad de decirle directamente a obras públicas, oye, a mí esta obra lo tengo que pasar yo a la consejo de administración y el consejo de administración, como tiene un costo, es el que decide si se realiza o no. No sé si en este caso, si a través de esta comisión que tenga esa autonomía y que pueda la comisión decir, ¿sabes qué? Pues yo como comisión te pido obras públicas que hagas este trabajo o se tenga que pasar a través de otra comisión, como en este caso sería la administración. Es una observación y es una pregunta. Regidor, en este caso no es ese procedimiento. Aquí se toma de asfalto y se hace la obra de manera directa. El personal de obras públicas, por eso mencionaba yo, en el caso de las delegaciones, hay gente que también hace obra pública, hay servidores públicos que hacen ese trabajo, entonces pudiéramos facilitar solamente lo del material, cuando viene directo de la dirección de obras públicas o de la cabecera, pues se complica un poquito. Por eso yo mencionaba, y ya lo decía Luis Arturo, hay un monto que se les está destinando a las delegaciones y pueden aplicar de ese monto la adquisición del material en el asfalto y se lleva a cabo. Es que son obras sencillas que no necesitan pasar por un comité. Adelante, Yesenia. Inclusive, no sé si ustedes han observado en la comisión, la cuestión de la reinstalación de topes cuando hacen los diseños en obras públicas, hay ciertos topes que en el supuesto ya fueron autorizados en su momento. Y a la hora de que elaboran el proyecto, no se considera la reinstalación de los mismos. Por eso es que también en todos los lugares, por ejemplo, que le ponen concreto o reasfaltan, nos vuelven a hacer la solicitud de los mismos topes que en su momento ya estuvieron autorizados. No sé si también sería bueno contemplarlo en los proyectos que realiza obras públicas cuando ellos tienen el reglamento de zonificación urbana en el artículo 316, donde manifiesta dónde deben de ser colocados los topes. Y quiero pensar que en relación a ellos se han estado autorizando durante todo este tiempo para que se les vuelva, desde el proyecto, que los contemple. Sí, así es. Muchas gracias. De hecho, siempre que se hace una modificación en alguna de esas realidades donde ya había un tope, no lo vuelven a solicitar cuando ya existía, ¿verdad? Entonces, es una buena observación. Para nosotros, si le parece, doctor Héctor Medina, lo dejamos como un acuerdo, hacerle de conocimiento a la dirección de obras públicas, que tome en cuenta es cuando ya hay un tope o un reductor instalado y hay una modificación en la carpeta asfáltica o en el pavimento de la calle, que se tome en cuenta dentro del proyecto. Sí. Bien, si no hay más observaciones o nada que agregar, voy a someter a votación quien esté a favor de aprobar la solicitud de la delegada de Pegueros, a favor de manifestarlo levantando su mano. Muchas gracias. Entonces, pasamos al siguiente punto correspondiente al número ocho. Punto número ocho. Solicitud del ciudadano Juan Pablo Arechiga Casas para que se autorice asignar un cajón de estacionamiento para carga y descarga de equipaje en el hotel TH Hotel y Vivienda, ubicado en la calle Artículo 123 y Avenida Doctor José Ricardo Alcalá Íñiguez, con licencia municipal número sesenta y tres cero setenta y ocho. Muchas gracias. Adelante, Yesenia, si gusta comentar el punto. Bueno, respecto a esta solicitud, lo que son hoteles y hospitales, como lo hemos venido comentando, son los que actualmente gozan de este beneficio. En el caso de los hoteles, son seis metros los que regularmente se autorizan y son para carga y descarga de equipaje. No son como para que no permanezcan estacionados ahí. Solamente llegan, descargan equipaje o si traen alguna persona y se mueven de ahí. En el artículo treinta y tres, reacción uno inciso A de la ley de ingresos del municipio de Tepatilán de Morelos del ejercicio fiscal veinte veintiuno, ahí manifiesta cuál es el costo por metro lineal, este, mensual, en el caso de que se autorice, sería previo, previo pago y posterior el balizamiento. Muy bien, ¿alguien tiene alguna observación? Bien, pues yo creo que se está aplicando el acuerdo que hemos tenido. Entonces, quien está a favor de manifestar, quien está a favor de este punto, a favor de manifestarlo levantando su mano. Muy bien, muchísimas gracias. Pasamos al punto correspondiente con el número nueve. Punto número nueve. Oficio suscrito por el ciudadano Ernesto González Pérez, mediante el cual solicita la reinstalación de los topes que se ubicaban sobre la avenida Universo y Galaxia, mismo que se quedaron eliminados cuando reencapertaron dichas avenidas. Bien, pues es aquí un claro ejemplo de lo que mencionábamos en el punto número siete. Aquí nos están solicitando, pues, la reinstalación de estos topes en la calle Universo. Entonces, me gustaría, pues, que Yesenia nos diga la parte técnica. En este punto se acudió igual a verificar a la altura del 168, es en donde hay más cruce de transeúntes. Es uno de los lugares donde estaba colocado el reductor de velocidad y, pues, es donde se considera que se necesita. Claro, esto en congruencia, como se ha mencionado, del artículo 316 del Código de Zonificación Urbana. Bien, además está acompañado el punto de firmas de diferentes ciudadanos que habitan en esa zona o que transitan con mayor regularidad. Junto con sus firmas vienen los números telefónicos y vienen credenciales de lector apoyando el tema. Pues, quien esté a favor de aprobar el punto, a favor de manifestarlo levantando su mano. Muchas gracias. Perfecto. Y nos vamos al punto número 10. Punto número 10. Oficio suscrito por el exdelegado municipal de Capilla de Guadalupe, arquitecto Gustavo Torres Orozco, donde solicita la instalación de dos topes por la calle Zaragoza, uno en la esquina calle Pípila y otro en la esquina calle Agustín Melgarro. Sí, muchas gracias. Antes de cederle el uso de la voz a Yesenia, me gustaría explicarles que este tema ya lo había tocado yo en una de las comisiones. Sin embargo, como no se había hecho el oficio, no lo habíamos presentado dentro del orden del día, ya que yo lo mencioné en un punto barrio, en un punto donde se trató de reductores de velocidad. Y, pues, el exdelegado lo hizo en tiempo de sus funciones. Sin embargo, pues, él dejó de elaborar como delegado de Capilla de Guadalupe el día 6 de agosto. Sin embargo, pues, la solicitud la tomamos porque sí llegó en el tiempo donde todavía estaban en funciones, que creo que es el 20 de julio, el día que llegó la petición. Se hizo una inspección también por parte de la policía vial para darnos un dictamen. Y nada más yo quiero hacer la observación que no sé por qué motivo no lo puso en la solicitud, pero también estaba contemplado un reductor de velocidad en la calle J. Inés Morales, en el cruce de la calle Abasolo, por si lo quieren anexar Yesenia y doctor Héctor Medina en el dictamen, que de igual manera se inspeccionó. Si ustedes recuerdan, yo ya lo había mencionado, esa calle fue de las que, como son de doble vialidad, cargamos el estacionamiento solamente al área oriente y remediamos el asunto de estar haciendo conflicto vial entre que viene un vehículo y otro. Sin embargo, pues, las velocidades de los vehículos aumentaron. Entonces, nos vimos en la necesidad de solicitar ese reductor en ese cruce. Nomás desconozco por qué el arquitecto Gustavo Torres lo omitió en su solicitud, pero yo aprovecho para retomar el tema. El licenciado Solano lo sabe, el licenciado hizo la inspección de igual manera y el resto, pues, se los dejo. Quien nos lo comente, Yesenia, quien nos da la parte técnica. Sí, inclusive hace tiempo, el de Zaragoza, con la calle Pípila, no sé por qué hubo un detalle en los oficios, lo comentaba, que ese ya debió de haber quedado autorizado desde hace tiempo, al inicio de este año, en una previa solicitud, donde había tres topes solicitados por parte de, en ese tiempo, el delegado arquitecto Gustavo Torres. Se había negado uno, se negó uno, y por error, en el oficio, manifestaba que era el de Zaragoza, esquina Pípila, cuando nosotros desde ese momento sí se había autorizado el visto bueno en el, ese, pudiéramos decir que es con anterioridad. Y los otros dos, efectivamente, se hizo revisión, le hizo la inspección el licenciado Alejandro Solano, en conjunto con Víctor Oropesa, de Balizamiento, quien va a verificar también, junto con nosotros, la viabilidad, y los consideraron viables. Así es, muchísimas gracias, Yesenia. Entonces, pues, este es uno de los ejemplos que les digo, hubo una confusión, no sabemos de parte de quién, pero lo retomamos con el visto bueno de la Policía Vial, diciéndonos que es viable la petición. Entonces, sería nomás agregar esa, que yo les mencionaba, que no viene aquí en el, en la solicitud, Callejota Inés Morales, cruce con Abasol. Y estas dos que vienen aquí. Quien está a favor de aprobar el punto, a favor de manifestarlo, levantando su mano. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias. Doctor Medina, ¿no en contra? No. No, sí, síguete a favor. Ah, perdón, no vi. Muchas gracias. Entonces, pasamos al punto número 11. Seguimiento, asunto de problemática existente con respecto a la homologación de placas de nomenclatura en urbanizaciones. Tiempo. No se escucha, Gus, o no sé si solo o sea yo. No se escucha. No, no se escucha. Me congelé. Bien, este, les decía, este, este punto es solamente informativo. Si ustedes recuerdan, en la comisión anterior tuvimos el tema de la desigualdad en las características y en la reglamentación que se ha venido manejando en los diferentes desarrollos urbanísticos en cuanto a la nomenclatura. Entonces, ese día estuvo el ingeniero Francisco Vázquez, director de obras públicas y el licenciado Solano, comisario de la policía vial. Y le pedimos que se coordinaran con el reglamento para que las placas tengan la misma calidad en el mismo diseño y las mismas características, ¿no? Entonces, pues, el ingeniero Francisco Vázquez Zárate, director de obras públicas, nos está informando que recibió el oficio donde el licenciado Alejandro Solano le está indicando cuáles son las características que se tienen que llevar a cabo para estas placas. Entonces, es solamente, pues, de mi parte, pues, decirles que ya hubo la comunicación y ya hubo esa coordinación y Yesenia nos va a completar la información adelante. Sí, este, me parece que se los hicieron llegar, pero se ve como a blanco y negro y se descuadró porque lo mandé por, lo mandé de manera digital y con el libre office y el office creo que hay una situación. Aquí yo lo tengo a colores, tal vez no lo alcanzan a apreciar. Aquí están las medidas, está la lámina galvanizada calibre 18, laminado ante grafiti, tiene el escudo, el nombre de la calle, el nombre de fraccionamiento colonia, código postal y las letras deben ser reflectantes para que por la noche tengan una visibilidad para, en este caso, para los transiuntes. Y su poste PTR galvanizado para evitar el deterioro. Perfecto. Si lo, a nosotros nos llegó a blanco y negro Yesenia y sí, pues, no se aprecia como tal. Sin embargo, lo que tú nos presentaste sí queda muy claro. Entonces, pues, ya llevamos a cabo este acuerdo que teníamos aquí y era solamente informarles. Yo no sé si alguien tenga alguna observación o algún comentario. Adelante, regidor, Chacho. Muchas gracias, estimado regidor Gustavo. Mi observación es, si puede tomarse en cuenta Yesenia, en este caso, por ejemplo, de la calle Francisco González Bocanegra. Si revisan, queda muy desperdiciado la parte de arriba. Es decir, pudiera decir, obviamente el objetivo de los letreros es que se vea la calle casi casi desde media cuadra de dónde estoy y no llegar a la esquina y a ver qué dice ahí. Si pudiera, por ejemplo, aprovechar ese espacio. ¿Sí lo puedo poner, Yesenia? Para alejarlo un poquito menos de la pantalla, por favor. No, alejarlo para que se vea. Ahí está. Ahí está bien. Miren, si revisan donde dice calle, se desperdicia mucho todo ese espacio. De tal forma que casi tiene el mismo tamaño calle que Francisco González Bocanegra. Y aquí lo importante es Francisco González Bocanegra. Pudiera, por ejemplo, en este caso, que es un nombre largo, que no estuviera centrado, sino que el escudo de armas estuviera ahí donde está, pero que el nombre de la calle iniciara no abajo del escudo de armas, sino al terminar el escudo de armas. O sea, me van captando la idea y en este caso, por ejemplo, poner Francisco y abajo González Bocanegra. Y así aprovechan ese espacio que se pierde. No sé si me captan esa idea. Yo sí, Chacho. Para aprovechar el espacio. Sí. Está muy, muy, muy... Es muy buena la observación. Yo también estoy a favor de eso. Sí, sí, sí. Lo que nos dices. Y efectivamente, pues, la idea es que se vea a una distancia considerable. Y así se aprovecharía el... Así tal cual tú lo dices. Habrá nombres más pequeños. Y obviamente, pues, a lo mejor se hace la letra más grande, no sé. Pero sí es importante eso, ¿no? Eso que tú mencionas. Entonces, para que se tomen en cuenta Yesenia si... Sí, adelante, regidor Luis Arturo. Muchas gracias, Chacho. Sí, gracias. De igual forma, el omitir la palabra calle, creo que está por demás al aparecer solo el nombre. No se necesita la palabra calle. Pero sí agregar, platicando con el ingeniero Francisco, cuando se haga la recepción del fraccionamiento, este espacio que se muestra ahí de los 45 por 30 centímetros, deberán de quedar completamente libres de aquel aditamento que el urbanizador proporcione. Explico. Hay algunos desarrollos que esta placa la montan sobre una lámina tal cual, pero hay fraccionamientos que por su tipo le hacen alguna greca o algún terminado. Ese deberá de ser adicional a... Si ustedes ven algunos fraccionamientos, la placa la montan sobre un diseño de herrería o algo así. No, en ningún momento deberá de exceder o rebasar dentro de las medidas de estos 30 por 45, porque luego van a montar sobre la placa y estos 30 por 45 se van a reducir 5 centímetros de cada lado. No sé si me doy a entender. Deberán de quedar esos 30 por 45 siempre libres y el aditamento que le hagan, porque aquí se está regulando la lámina y el poste, pero si las personas le agregan una herrería o algo, la herrería será adicional a... Siempre dejando libre los 30 por 45. Platicamos con el ingeniero Francisco para que posteriormente en los fraccionamientos que ya empiece a aplicar este modelo, sí se vea. Oye, es que si ya le quitaron, si le quitas estos 5 centímetros, esto que menciona Chacho le va a comer la palabra Francisco, porque le va a comer un pedazo arriba del escudo o del nombre. Por eso siempre deberá de estar libre los 30 por 45. ¿Verdad? Nada más como observación. Adelante, Yesenia. Bueno, en cuestión respecto a lo que mencionaban de calle, ¿por qué el nombre de calle? ¿Por qué poner calle? Porque hay avenidas, porque hay andadores, porque hay diferentes denominaciones, según sea la vialidad. Por eso creo que nos debemos de familiarizar con la cuestión de qué es lo que estamos. Si, por ejemplo, González Gallo, avenida o calle, la avenida universo. Entonces es importante que se tenga, porque luego a la hora de hacer algún trámite no conocemos qué tipo de vialidad es la que tenemos. Bien, es correcto. Muchas gracias. Sí. Y la observación de lo que nos decía el regidor Luis Arturo, también. Muchas gracias. Está excelente. No sé si alguien más tenga algún... Adelante, regidor Rigoberto. Sí, sí, muy gracias. Haciendo las dos observaciones de lo que decía Luis Arturo, una es sí regular el poste, el tamaño y el diseño, yo le agregaría, y el diseño de, en este caso, la nomenclatura. Y sí, también iba a comentar lo que ya nos dijo Yesenia. Es importante sí que diga calle para saber si es calle, boulevard, avenida, callejón, privada, camino. Y bueno, sí, creo que eso no se debe de quitar. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra observación? Bueno, entonces yo creo que queda claro el punto y la información que queríamos plantear en esta sesión. Pasamos al siguiente punto. Siguiente punto son puntos varios. De mi parte no tengo ningún punto vario. No sé si alguien tenga. Adelante, Chacho. Gracias, Gus. Más como punto, quiero preguntar, aprovechando que está ahí dos temas. Uno, ¿cuándo va a funcionar el semáforo que está en el circuito interior de Boulevard Acatí? Porque ya, yo creo que ya pasó demasiado tiempo que se instalaron. De hecho, yo veo que ya han terminado las obras complementarias para abrir los carriles centrales. Y bueno, sí, si tuvieras información, Yesenia, te lo voy a agradecer. Y dos, obviamente sé que es con oficio, ya se los pedí a los vecinos, no me lo han entregado, pero le adelanto. Es acerca de los dos camiones de transporte urbano. Ya sabes cuál tema que están ahí en Guadalupe. No sé si deben de estar ahí o tienen que estar una pensión, no lo sé, pero aprovecho que estás tú para ver si nos explicas un poquito de eso, ¿va? Gracias. Adelante, Yesenia. Referente al punto número uno que son los semáforos, efectivamente ya pasó el tiempo en el que las personas nos tenemos que familiarizar con el funcionamiento de los mismos. Más sin embargo, tenemos una cuestión en lo que es circuito interior y claveles. No sé si ha observado que inclusive ahorita mis compañeros están trabajando ahí, déjame mostrarle, con la colocación de boyas porque al abrir, al abrir lo del semáforo nos trae problemas lo que es orquídeas. Aquí están, bueno, es que no se va a apreciar, pero aquí están trabajando ahorita. Están trabajando con la colocación de boyas y el ajuste de los carriles orquídeas, no claveles, bueno, en el siguiente, Claveles, Claveles, Claveles y Juan Pablo, aquí está. Ahorita llevan 316 boyas, hay un venero, hay un venero ahí, por ejemplo, que no los dejaba trabajar en uno de los carriles para que no vaya a ocurrir algún accidente porque se meten, inclusive ahorita nos están faltando, de todas las boyas adquiridas, nos están faltando 300 boyas donde ya se hizo la requisición, porque estamos viendo un déficit donde están poniendo las líneas, los vehículos se van a saltar las boyas porque tienen solamente una línea y lo que se pretende es adquirirlas para ponerlas en donde está balizado y ya no se les haga tan fácil al vehículo y va a ocurrir, no nos va a servir de nada la colocación del semáforo en lo que es en Boulevard Acatec si nos vamos a pasar al problema a Claveles. Entonces, se está tratando de la manera pues más eficiente de que estos trabajos tengan el funcionamiento para lo cual fueron hechos que es reducir la sinestralidad del lugar. En cuanto se termina el trabajo de las boyas ya está contemplada la apertura. Referente al punto número dos que es la cuestión de los vehículos en los fraccionamientos que está restringida la circulación de los mismos uno es por ejemplo la colonia 18 de marzo que también era una colonia donde los autobuses y vehículos de carga pesada ingresaban ingresaban y pues lo utilizaban como pensión como lo acaba de mencionar los mismos colonos del fraccionamiento nos hacen una solicitud porque tanto se afectan unas personas se benefician con estas cuestiones y se determina la restricción de vehículos de este tipo se señalan debidamente y una vez señalizados debidamente pues ya nosotros podemos proceder a lo que manifieste en este caso la ley en caso de incumplir lo mismo sobre el parque que creo que es lo que usted mencionaba de unos días atrás cinco había para ser exactos cinco autobuses cinco autobuses el comandante de turno el licenciado José Manuel Barrón Silva acudió a retirarlos se le hizo mención al ciudadano los retiró más sin embargo sabemos que es constante esta situación por lo cual le mencioné vino una persona a manifestar digo por favor hagan su oficio se mete a comisión y se restringe el fraccionamiento una vez restringido nosotros haremos lo propio para darle seguimiento va este me queda claro el tema de las boyas te agradezco mucho la información si si no pones las boyas se viene se va al traste todo este proyecto y bueno pues también ya ven que asfaltamos bueno asfaltaron ahí el este a un costado ahí del circuito interior de Boulevard Acatí y pues por las aguas ya se sumió otra vez y a ver si obras públicas hace algo ahí otra vez porque si está peligroso ese socavón que hay de referencia a los autobuses si fíjate la calle estaban los cinco autobuses es de dos carriles y estaban de los dos lados y apenas que había un carril por el centro le voy a decir a los vecinos que no creo creo que no hay comité vecinal pero si si lo hubiese que fuese a través del comité vecinal y si no que hagan la petición un gran número de vecinos para que ya ustedes este hagan lo conducente les voy a comentar eso te agradezco mucho y es genial para servir muchas gracias regidor chacho alguien más tiene algún punto vario no bueno entonces pasamos al punto número doce trece la clausura muchísimas gracias bien pues siendo las trece horas con dos minutos del viernes trece de agosto de mil de dos mil veintiuno damos por concluida esta sesión número cuarenta y cuatro de calles estacionamientos y nomenclatura no sin antes agradecerles a todos regidores por su apoyo en esta sesión y a la ciudadana Yesenia Cárdenas que tanto nos ayudó muchísimas gracias a todos muy buenas tardes ya se les estará haciendo llegar los dictámenes para su firma gracias gracias Gus buenas tardes gracias buenas tardes gracias buenas tardes a todos gracias